Y el siguiente es un notable avance científico. Se trata del desarrollo de un ojo biónico para curar la ceguera. Un dispositivo capaz de convertir ondas en imágenes, habilitando la visión de quienes nunca la tuvieron. El mundo de los transhumanos ya está acá, con los humanos mejorados gracias a la tecnología. Eso así como asoma la esperanza para quienes han perdido la visión, o nunca la han tenido, de la mano del primer ojo biónico que puede curar la ceguera. Para entender su funcionamiento, es fundamental saber cómo funciona la visión y qué provoca la falta de ella. Entonces el ojo es una especie de cámara que tenemos, que a través de un nervio óptico va directamente con neuronas hacia un lugar del cerebro, donde se activan unas neuronas, y después de eso el cerebro lo entiende como una imagen. ¿Ok? Ahora, hay gente que tiene problemas en ese cable. Pues bien, si su problema es el cable, este dispositivo se instala como un implante en la superficie del cerebro, que emite ondas que el cerebro convierte en imágenes. Es agarrar un dispositivo como una cámara, y a través de ondas electromagnéticas, activar un lugar del cerebro que está lleno de microelectrodos. Estos pequeños microelectrodos permiten estimular con pequeños pulsos eléctricos la actividad de neuronas, y provocar la percepción de estrellitas, o pequeños puntos de luz. Esos puntos de luz son convertidos en patrones, y estos luego serán imágenes. Y van a ir sofisticando estos patrones de estimulación para poder hacer que esta persona adquiera cada vez mayor competencia visual. Este avance fue creado por un equipo de especialistas de la Universidad de Monash, en Australia, que llevan más de una década trabajando en él. Hoy, los científicos están realizando los primeros ensayos clínicos inhumanos, un adelanto en términos de visión, y que podría abrir oportunidades para otras patologías. ...avances que no solo apoyen en el área de la visión, sino que entreguen oportunidades, por ejemplo, en el tema de la tetraplegia, u otra patología que a la fecha no tiene una cura establecida. Literalmente una nueva mirada para quienes hasta ahora no podían ver.